Cuarto, loquen, vengan de uno, Pablo, dale rápido que ya no trae yo Franché con Totti, imaginen, se retiró ¿Ya se retiró? Se retiró el último sábado, domingo, no sé cuándo mierda fue la Roma Se retiró, pasó al olvido, así que vamos a hacer un breve reconto de lo que se fue en su vida A ver, jugó con el Bati, yo me acuerdo Nació el 27 de septiembre de 1976, en cautiverio En los 70 De chiquito le empezaron a gustar las formas alargadas Lo fálico era su opción predilecta ¿Estás chequeado esto? ¿De dónde salió esa data? Esto me piqué, me piqué para tener algo de información Se le daba tomate y no quería Se le daba zanahoria y agarraba al toque No, 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 no Qué feo, loco Se le daba pena y no quería Se le daba banana y agarraba al toque Se le daba molleja y no quería Se le daba morcilla y agarraba y hacía el infinito O cualquier cosa que se te ocurra De adolescente demostró su predilección hacia el fútbol y por la falopa Por lo que sus padres, Enzo y Fiorella Lo inscribieron en el equipo de su vecindario El Fortitudo Opa Fortitudo El Fortín El Fortín, Juan Vélez No jugué, ¿no? No iba nadie de la cancha Donde ocupó la posición de centrocampista En 1986 Ya se había lastrado a todo plantel Y había organizado un soviet narco Endureciendo a todos sus compañeros Con la plata de la falopa Puso un kiosco en el club Con el cual comenzó a tejer lazos con la camorra La mafia italiana Muy bien Su madre rechazó una propuesta lucrativa al Milan Viste que siempre un jugador estrella Siempre pasa esto de que lo rechazaron a un lado Para irle a Ronaldinho o lo rechazaron en Boca Una cosa así Es verdad A Messi No, Menotti Menotti dijo que no iba Bueno, el niño no daba para jugar en Boca Se arraía mucho Dijo Menotti Increíble A cualquiera Encima de ponerle a Riquelme Lo rechazaron en defensa y justicia No te la cree nadie Claro ¿Dónde lo chequeaste? No había cámara No había nada Bueno, según su madre Rechazó una propuesta lucrativa al Milan Porque debido a los ingresos de la droga No quería que se fuera de su ciudad natal En el 89 entonces va a la Roma De ahí hasta que se retiró Es como el bocha No se fue Después de 3 años en el equipo juvenil ¿Cómo? Como Ramos que no se fue Después de 3 años en el equipo juvenil Del equipo romano A los 16 años de edad Debutó Opa, con un pibe Muy bien Antes que Cuf Claro En el 93 esto Pleno menemato Antes que Cuf En un encuentro Al del Brescia Calcio Con una victoria por un club Por 2 a 0 En ese encuentro jugó En ese encuentro jugó totalmente El ser desaparecido Sí, desaparecida Missing Missing En ese encuentro jugó totalmente duro Por un total de 17 minutos En el vestuario para festejar La victoria fue sometida a una clásica malteada italiana Es decir, a los chotazos en la nuca No sabía No sabía La variante italiana Ya no sabía Es como la napolitana Después de hacer un par de goles Hizo un par de goles en su carrera Ganó una copita La Copa del Mundo, por ejemplo Se casa con una modelo prostituta Hillary Blassi se llama Sí Con la cual... ¿Primero modelo o primero prostituta? No sé El matrimonio El casamiento Fue pasado por Televisión Sky Fue visto por más de un millón de televidentes La bella rubia de ojos azules Es conocida como Leterina Letrita Que significa en italiano Debido a que aparecía disfrazada de una letra En el programa italiano Pasaparola Que es pasapalabra El pasaparola El mismo que hace el pelotudo de Iván Noblaga Iván de Pineda Iván Noblaga Iván Noblaga Pero para, toca de vuelta Vuelve caballero Vuelve caballero La predilección de Cufaro se dio Exactamente Y esta mina Blassi Es presentadora de Lenene O algo así Que es la versión italiana de Caiga quien caiga Argentina Ah, es verdad ¿Está buscando? ¿Está buena? Ah, horrible, fea Ah, ok El programa lo conducía un tal Maretto Pergolene Hasta que se Hasta que se peleó con Juanetto de Natale ¿Qué parecido? Y Eduardo de la Puente Y además el programa entró el de Bacle Conducido por una estineta de Paisolo Y el cual tiene un notero Re, 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 rebelde Llamado Gonzaleto Qué similitud Impresionante Estuvo un hijo actual que le puso Cristian En honor a uno de sus ídolos musicales ¿No? Cristian Castro Cristian Aldana O como algunos lo conocen El cochinote Fanático del otro yo Cristian El hijo actualmente Está en plena adolescencia Masturbándose diariamente E iniciando lentamente un largo camino A las drogas sintéticas Cristian busca Los pasos Quisiera Busca seguir los pasos de su cantante ¿No? Impulsando la ley de medios Y violando al pendejo Dirige una escuela de fútbol Totti Estamos hablando de Francesco Llamada número 10 También posee un equipo de motociclismo Denominado Totti Top Sport Es embajador del Fondo de Naciones Unidas Para la Infancia Publicó dos libros de chistes Con Jorge Corona Y el negro Álvarez Y con el objetivo de recabar dinero para Estas obras benéficas Estas enchantadas Que son para no pagar impuestos Y blanquear Blanquear y tarot El 19 de septiembre del 2006 En plena dictadura acá Durante un encuentro Durante un encuentro Entre el empolice Fracturó la pierna izquierda Y estuvo como tres meses sin jugar ¿Por eso no fue al mundial? ¿Es verdad eso? ¿Qué mundial? ¿El 2006 boludo? Sí, pero fue salió campeón Fue salió campeón Fue después Septiembre fue Fue septiembre Estaba en el otro Estaba en el otro Regresó a las canchas El 11 de mayo del 2006 2007 vence 2007 Exactamente En plena democracia acá En el cual ¿Cómo cambió? En el cual dio una vuelta A la Copa y Italia Con el Inter Sale campeón Entonces juega con una placa de metal En los Un nuevo copo En los ligamentos exactamente Y los compañeros Los compañeros lo cargan ¿No? Le dicen Sofovich Robocop Se conocen las películas del ruso Yo Claro Juega el shenga Es la concentración O paralítico de mierda También le dicen Los números finales Los de Toti Números De torneos argentinos logrados A ver Toti 0 Lugarcio 1 Auche 1 Goles a River Toti 0 Lugarcio 2 Auche 1 Clubes que lo tienen de ídolo Auche 3 Temperry Racing Argentinos Lugarcio 5 Estudiantes Racing Arsenal Olimpo Y Aldo Sibi ¿Cómo está Lugarcio? Toti 1 solo La Roma Convocatorios a la selección argentina Lugarcio 1 Beckerman El 2006 Que increíble Auche 2 Dos personas osaron Maradona y Batista Toti 0 No No Goles en Racing Auche 19 Lugarcio 12 Toti 0 Excelente Excelente Los números hablan por sí solos Un fracasado Toti Toti Tang